¡Hola a todos! ¡Muy bienvenidos a todos los ultimarios! Estamos en Eurotrack Simulator con un volante que me han dejado del señor Javier, que le mandé un saludo en el vídeo de... de F1 Grand Prix de México y bueno, voy a hacer un trabajo rápido porque... tampoco tengo mucho tiempo ¿y cuánto dura este? 400 kilómetros, 500... ya lo siento, pero hoy no hay radio no... no tengo... nada que poner, se me ha olvidado más que... sí, se me ha olvidado voy a hacer aquí un trayecto bastante cortito sí, este mismo, venga va, vamos sí, venga bueno ¿qué tenía que decir? no me acuerdo ya todo bastante mal este volante, sí que me he dado cuenta tengo que configurar aquí una cosa juego no opciones, controles sensibilidad volante, toma ¿qué le pasa a esto, tío? se ha configurado aquí, más o menos esto ya es bastante más decente, creo y vamos a ir por donde toca que no es por aquí, por cierto buen comienzo del destroza camiones de Europa ahí vamos, hombre esto va bastante mal el volante en este juego bueno, aquí me leí, hombre no tengo los retrovisores no tengo los retrovisores, mierda teclado teclado ahí los intermitentes izquierdo derecho a tomar por culo chill, punto, cuatro, cuatro se ha acabado el partido ahora ahora ya está, hombre bueno, vamos a ver porque no sorprende el camionero por cierto, se me está cayendo el volante aquí, hombre uy, 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 uy uy, 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 uy adelantamiento una zona de box hombre, ya mucho ¡ah! la ciudad es mía no, hombre que tampoco le do pa' tanto no me jodas vamos a ver, eh hostia esto va un poquillo mal el volante en este juego Y tengo una vibración constante En las manos Porque es lo que tiene este volante Que vibra así Pero bueno Como me va a estar lento Como me va a estar lento por aquí Vamos a ver ¿Qué he hecho? Si no he tocado O eso no me parecía que no he tocado Vamos Aquí no hay ley Buf, qué miedo pasamos de verdad Bueno, vamos a coger así el volante Voy a ir en una mano Como buen camionero Y a ver Pues No sabría decirte Que comentarle en este vídeo Pues que tengo volante de un amigo Que no es mío Pero bueno, me lo he dejado Voy a correr con este unas carricas Me lo he dejado Porque el otro se me ha roto Obviamente Me he despistado Mirando Que velocidad ha cogido ¿No? El tío ese El mierda Vamos a ver Vamos a ver Porque siempre ha habido una cosa Que quería hacer Que es conducir así Con la parte de abajo Con la mano en la parte de abajo Que es muy incómodo Por cierto Bueno Voy a hacer un sin manos A mí me apetece Así Hostia Stokes Me deja ahí el Hostia Que se me ha resbalado el pie del acelerador Ja puta Esto va muy a trompicones ¿Sabes? Si yo giro Y se queda en el centro Y giro un poco más Que susto a mí Se me está desaflojando el volante Eso sí Voy a tener que meterle aquí Un palín de presión Y bueno Pues que comentar Que Stokes De momento No es la competencia Tampoco Pero Hostia Los de HKW Creo que era Se llamaba así ¿No? Esos tíos Eran unos cabrones De mucho cuidado ¿Eh? Los de HKW Bebe Los de HKW Creo que era La empresa Bueno No importa el nombre Sino la gente En la que estaba Adelantamiento Increíble Es que Es que O darle O adelantarle Entonces Adivinad Que le giro Bueno Impresionante ¿Qué comentar? Pues que El campo Es muy rico Que el globo Ese cae Enfrente también Y que Pues ahora mismo Estoy con Con Pedales Que eso es muy raro Para mí Conducir con pedales Porque no tengo Entonces Pues eso Vamos a ver Porque He soltado el acelerador He dejado El coche Correr solo Bueno El camión Correr solo Y a ver A ver Que tal esta serie Yo creo que Uy Que ilegal Adelantando en línea Continua Ay madre mía La que está a punto La que salió Ahí en un momento Vamos a ver Mierda 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 Por cierto He hecho un encargo Más Porque Si lo veis ahí Pone 14.000 De dinero Vamos Vamos Velocidad Total Pero como Que Dile Venga Me va a frenar Antes que yo Me falta respeto No sé Cómo estoy pasando Yo Sabéis Aquí voy Es un show Hacer maniobra Con este volante En el Eurotransimulator Bueno Entre eso Y que está Todo el día Vibrando El volante Bueno A ver ¿Qué digo una vez? Vale Es que lo digo Porque En unos El vídeo Lo cortaré Imagino Porque me tendré Que ir ahora Con un amigo Pero bueno El volante Se puede apreciar Que va de maravilla ¿No? En el juego Mira Giro Y a los Dos segundos Reacciona Bueno Reacciona rápido Pero es que Hay una zona Muerta Impresionante Y cuando Reacciona Reacciona Ahí en plan Todo el volante Dando una vuelta Entonces no No Hombre Lo bueno que tiene Es que siempre está recto Si lo haces así Mira Yo ahora mismo Estoy acelerando Con el primero Va recto Bueno Me han dicho Me han comentado Que haga promoción De la liga VRB No me han pagado No me han pagado Lo he hecho todo Por voluntad propia Solo me han presionado Un poco Pero por lo demás Todo correcto Y eso Espera Eso es un cambio De H Como que te mule No, no, no Vale Mejor Bueno Espérate Que he descentrado La cámara Ahí Perfecto Y vamos a ver Voy a calentar Las ruedas Aquí Vamos Impresionante El Eurotrack Simulator Me encanta este juego Lo que como que lo entiendo Es porque este volante Va así Y me voy a dejar Con su mano Ya de De La vibración Que tiene Es impresionante También Bueno A ver Llegamos aquí Al puente San Francisco Falso Conocido En toda Europa Y Asia Que bueno Vamos a llegar Aquí en caravana A este sitio Y voy a ponerme A rebufo No sé No entiendo No entiendo por qué Si tienen tres carreras Los tíos van todo el rato En fila india Bueno Adelantamos Bueno He puesto el intermitente Muy bien ahí Ufff El camión en zonas de subida No tira Bueno Bueno Por lo menos Voy a pasar a estos Pero vamos Tampoco es ninguna maravilla Pero bueno Se puede Vamos a ver Hostia Que susto me ha dado Vamos a ver Vamos a ver Uff Está el cielo negro Está el cielo bastante Bastante negro Tramerica Empresa más cutre También Míralos Míralos Aquí tenían que estar Vamos a frenar Anda Uff Bueno A frenar Pero llegando Donde está esta gente Que impresa Más mierda Esta que tenemos Aquí delante O sea Que a la derecha Se va bien Ahí estamos Hombre Te voy a meter Una pieza Hostia Ahí está Vamos a ver Aquí Con el desvío Joder Puta Joder También la competencia Yéndose para otro lado Tenía miedo Ya lo digo yo Eso es porque Tenía el miedo Del camionero Más loco De toda Europa Del este Pero vamos A ver Que no le quito Razón A ver Que no le tiene miedo Al tío este Vamos a ver Bueno Aquí haciendo rally No podía frenar Hostia Es que si no Tengo que dar Toda la vuelta Y bueno Pues Prefiero ser Un poquillo Ilegal Hostia La que he liado Aquí Hostia La que he liado Aquí Vamos 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 Hombre Por favor Se me iba a resistir A mi un cruce Uff Lo he pasado mal Ahí Voy a hacerle aquí El punto de tacón Un momento Funciona Vale Bien Perfecto Vamos a ver Porque necesito Canciones Tenía pensado La de patata Y no me acuerdo Cual otra Tenía seleccionada Pero es que ha habido Un problema También Que no me ayudó Mucho Y es que la página Donde Descargo La música No funcionaba Del todo bien Entonces No podía Y Y Por eso Ha habido Un poco De De Fallo En este capítulo Al no tener Música Pero vamos Que si me pasáis La música Que queráis Imagino que En el próximo capítulo Tendréis música No Imagino Vamos Uy Comí un polo hierro A ver Que si hace falta Agua así Me subo por el monte Sí Pero vamos Que no Dudo mucho A ver Voy a mirar una cosa F7 Daño De La cabina 9 Vale Perfecto Así me gusta Que paga la empresa El tiempo restante Tiempo para descansar En 16 horas Vale Dos horas Perfecto Me gustaría Me gustaría Hostia Tengo que parar Tengo que parar La gasolina No sé yo si da A ver Ya va Te vas pisando Dos amigos Vamos Vamos a tirar Aquí H1 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 Mierda Mierda No Pues ya que lo he pasado Hostia Me he dado cuenta tarde O sea Me está la quiquita Cuando la paga Esta gente Todo por multa Bueno Vamos a ver Venga Que me da tiempo Si veo que es la hora De irme Y no queda tiempo Corto No me voy Esto no No hay problema Porque Lo voy mal Uff Que miedo He pasado De verdad Esto me he apuntado Bueno Es que esto No se puede controlar Bueno Vamos a llegar aquí A un punto crítico Que son los desvíos De carretera Porque ya se vio En el video pasado Que Ah no Que por aquí no es Joder Ya se vio En el video pasado Lo que pasó Entonces aquí voy a frenar Bastante Si Perfecto Ahora he entrado Perfectamente Perfecto Vamos Porque Bueno Tiembla esto solo Entonces es que esto Tiembla de una manera muy rara El volante Y no puedo No se controlar Este volante Vamos Es decir Si lo tuviera Un mes mas Seguramente Acabaría Aprendiendo Pero no No se Muy bien Entonces Pues bueno Bueno Luego las maniobras Van a ser unas risas Ahí Espera ¿Esto cuál era? Bueno Esto es un parabrisas ¿Qué es esto? ¿Cómo irá esto? No me acuerdo Hostia No me acuerdo Ya De las luces Hostia Apagar el motor ¿No? Fíjate ¿Qué acabo de pasar aquí? Tío Voy a ver Si hay algún Método Para desvolcar No se puede No se puede Bueno Esperad A ver Cuidado Que caigo Caigo Ahí está Hombre Buah Que grande Eh Vergüenza Te da Vergüenza Tendría que darte Amigo Tener esta empresa Hombre Bueno Bueno Que vergüenza De gente De verdad Bueno A todo esto Voy a ponerme las luces Porque no No tengo ni idea Teclado Voy a ponerme aquí Las luces Modo luces Amigo Modo luces 9 Vale Ahí está Hostia Es que el accidente Ha sido también Parte Porque Porque no había visto Lo que sea No había visto El desvío Y voy a parar Con vuestro permiso A meter aquí Gasolina Bueno No Que llego Y aparte Es que no tengo El botón asignado No ves que es un volante nuevo Un volante que no voy a instalar En mi PC Bueno Y esa vergüenza De gente Que hace ahí Bueno 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 Espérate Tú Que Que Envolcaré Otra vez Vamos Vamos a A ralentizar Un momento Para ver Los daños Que tengo F7 14 Perfecto Me encanta Me encanta Sobre todo Cuando he volcado Este no será LKW No No Es LKW Pero esto Uff No puedo controlar Yo con este volante Es imposible Bueno A ver Mierda Ya llegamos Al pueblo Eh Bueno Me quedaron Una vuelta Un poco tonta La verdad Pero bueno A ver Que gran vídeo Otra vez Vamos a ver La compet Tío Este es un agente Este es aliado El LKW No No Me lo ha jugado Me ha hecho ahí Un mal de ojo O algo Y me Y me Estoy atento ahora Porque tengo un desvío A la izquierda Pero vamos Jugada Del LKW Asquerosa De verdad Eh La competencia Cuidado Cuidado Estoy frenando ahora Al máximo Porque tengo miedo De Pasarme Y ahora Pues Giramos Porque no me viene nadie Es que mi volante Era perfecto Para esto Mi volante Era El volante No había otra palabra Para definirlo Era el volante Bueno Vamos a ver Porque Hostia Va paso burra Esto también 49 kilómetros Hora Es esto Bueno Entramos aquí A un A un camino De tierra O algo así Esto igual Alguna granja O algo Es que tampoco Si que transportamos A ver No se No me atrevo Mucho a mirar Porque El combustible Parece O algo No se Vamos a ver Porque yo creo Esto se puede hacer A fondo Creo ¿No? Hostia Vale Perfecto Hostia No Esto no Me gusta Nada Y Aquí Por donde Voy Tío Venga El centro Lo demás Llego Me da cuenta Que se me está Caindo La mandíbula Lo sé A ver Aquí me he imaginado Que será Girar Y tío Bueno Sí Espera Ahí está Perfecto Bueno Pues sabes Que te digo Que lo va a aparcar Su luz muerto Ya está Mierda ¿Cuál es el botón de acción? Acción ¿Cuál es el botón de acción? Esto Activar F Ataca Escala Ya está Ala Satisfactorio Vamos a ver cuántas 725 euros por daño Bueno Bueno Yo creo Que ha sido Una entrega Bastante buena Sin contar Cuando me Cuando he volcado Pero bueno Me ha costado un rato Grabarlo Esto 23 minutos 23 minutos Voy a sumarle A carga De alto valor Y así me pagarán más Y ya está Perfecto Bueno Espero que haya gustado El Eurotrack Simulator Si queréis más Puedes ponerme canciones También en la descripción Un nombre para el conductor Que todavía no he recibido nombres Pero si que me gustaría tener Y bueno No tengo nada más que decir Si que bueno El volante Está bien para R-Factor Pero para Eurotrack Simulator Y bueno Que no le hagáis encargos A LKW Que eso es un team O de empresa Eso no Eso no lo tira Y bueno Venga Ya subiré cuando sea Eurotrack Simulator Porque no tengo todavía Una fecha fija Parece Y venga Hasta la próxima Adiós